Amigos de Autocosmos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal acá en YouTube. Estamos con un modelo que es muy importante para la marca Nissan, pero también dentro del segmento de los SUV acá en Chile. Es la nueva Nissan X-Trail. A secas, porque ustedes saben, y ya subimos un video de que también se lanzó una Nissan X-Trail E-Force, una versión híbrida en serie o eléctrica de rango extendido, pero que ya en algún momento vamos a poder realizar una prueba. Esta es la versión convencional, tradicional, la que tiene un largo pedigree historial acá en nuestro país. Es la cuarta generación, se lanzó mundialmente en medio de la pandemia a mediados del 2020 y llegó a Chile con algo de retraso producto de esto mismo, hacia finales del año pasado. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Básicamente todo. Pero antes te queremos pedir dos cosas. Primero, que te suscribas a nuestro canal, le des clic ahí en la campanita para que recibas siempre las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, pero que también nos acompañes en todo el universo de Autocosmos, en nuestro sitio www.autocosmos.cl, también en nuestros canales de Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Y ahora vamos a conocer la nueva Nissan X-Trail 2023. Bueno, esta cuarta generación de la X-Trail se construye sobre una plataforma totalmente nueva, la plataforma desarrollada por la Alianza Renonizan, CMF-CD. ¿Por qué CD? Porque tiene la capacidad de adaptarse para modelos del segmento C o del segmento D, que son un poco más grandes, donde, por ejemplo, está la Pathfinder. Este es un modelo C, diría yo, un poco más grande de lo normal, ¿no es cierto? Este segmento se mueve entre los 4,5 y 4,7 metros de largo, y en este caso tenemos 4 metros de largo. Tenemos 1,68 metros, tenemos 1,84 metros de ancho, y tenemos 2,70 metros entre los ejes. De hecho, es 10 milímetros más corta que la X-Trail anterior, pero eso tiene que ver más con el diseño, porque la parte más importante, que es lo que va entre los ejes y entre las ruedas, permanece similar a la generación anterior. Pero el hecho de que sea una nueva plataforma implica que es más liviana y que también es bastante más rígida, lo que se manifiesta claramente cuando uno la mareja, teniendo un manejo mucho más maduro, como ya lo vamos a comentar. Hablemos un poco del diseño, porque este diseño al que nos tenía acostumbrado Nissan desde hace un tiempo ha ido mutando. Y esta es una interpretación que nació con el Nissan Juke, un auto que tuvimos en Chile alguna vez, pero que ya las nuevas generaciones, que se venden principalmente en Europa, ya no llegan acá a nuestro país. Pero podemos ver algo de eso, por ejemplo, el uso de faros divididos. No sé si se recuerdan que durante mucho tiempo estuvimos hablando de los faros en forma de boomerang de Nissan, ¿no es cierto? Que tenía una forma un poco rara y allá atrás también, bueno, eso ha ido mutando y hoy lo que nos queda de boomerang es este pequeño corte que tenemos acá. Un punto importante es que los faros son full LED. En todas las ampolletas, incluyendo las traseras, tenemos luces LED y eso ya también te configura un auto que es un poco más de alta gama. Lo que se mantiene es la famosa parrilla B-Motion, ¿no es cierto? Que está en forma de B, pero es mucho más prominente, más gruesa. Yo diría que también la marca está tratando de darle un estilo un poco más robusto y eso se manifiesta también en ciertos pliegues y en ciertos cortes. En estas comas, como zonas más bombadas, ¿no es cierto? Que simula como una musculatura a la altura acá de los hombros, a la altura acá de las caderas, que se puede ver tanto acá en los pasos de ruedas delanteros como en los traseros. Por supuesto, tenemos un nuevo parachoque para que la cara sea totalmente nueva, aunque plenamente reconocible como una Nissan. Tenemos llantas de 17 a 19 pulgadas. Estos son de 19 pulgadas porque estamos manejando la versión Exclusive, que es la tope de gama. Y ahora si miramos la silueta, vamos a tener una silueta un poquito más deportiva de lo que estábamos acostumbrados. Y esto es una sensación visual dado por esta línea que es ascendente. Acá está la musculatura trasera que les decía en este pliegue. Este corte que es tan tradicional, ¿no es cierto? De la X-Trail. Y esta línea cromada que viene por los vidrios y que empieza a bajar suavemente. Todo eso nos configura una silueta un poco más deportiva de la que estábamos acostumbrados, pero manteniendo las características off-road de este vehículo con más de 20 centímetros de despeje al piso. Y si la miramos por atrás tenemos varios elementos. Un pequeño spoiler que alarga la silueta, ¿no es cierto? La línea del techo. Tenemos los faros también de nuevo diseño. De nuevamente con este pliegue que es lo que simula el famoso diseño Boomerang. Y este pliegue, esta hendidura que hace de que de alguna manera se limpie un poco. Yo encuentro que se hace que se vea mucho más ancho cuando uno la mira por atrás. También, como es modo en varias marcas, se está incorporando la palabra, el nombre del modelo en palabras. ¿No es cierto? Además del nuevo diseño del logo de Nissan puesto acá arriba. Y un dato más, tenemos opciones seis colores completos para la corcería y tenemos cuatro opciones bicolor, siempre con el techo negro, que de alguna manera al tener este pilar blanco, ¿no es cierto? Y esta que hay acá, simula un techo de estilo flotante. Antes de ir a verlo por dentro. Como ven, esta versión tiene no solo apertura eléctrica, sino que además gestual, lo que se ayuda mucho cuando uno viene con las manos cargadas. Acá en el maletero tenemos más de 500 litros de capacidad sobre un piso plano. Tenemos acá un pequeño divisor, ¿no es cierto? Que de hecho lo podemos poner acá, por ejemplo, para dividir carga entre la parte de allá y la de acá, para que no se mueva. Y es, como digo, una base además bastante gruesa. Ahora, para acceder al neumático de repuesto tenemos que irnos hasta acá abajo y levantar todo eso. Es un neumático de uso temporal, que está metido y además acá tenemos, como este auto viene con un sistema de sonido Bose, tenemos puestos los amplificadores por acá atrás, entonces nos ocupan algo de tamaño. Pero lo que más me gusta es que todo viene muy guardado, muy bien escondido, de manera de poder tener espacios para poner cosas y también para dejar otras. No nos olvidemos que este es un auto que tiene tres corridas de asientos y por lo tanto tenemos acá un cubre carga. Lo vamos a apoyar acá. ¿Y qué pasa cuando ocupamos la tercera corrida de asientos? Bueno, nos quedan algo así como 200 litros de capacidad, pero como ustedes pueden ver es un espacio como para guardar, ahí tienen ustedes una referencia, para guardar mochilas, tres o cuatro bolsas del supermercado que no estén muy llenas, la verdad que ni siquiera una maleta pequeña cabe. Entonces, a considerar, si van a usar este auto con las tres corridas de asientos, no cuenten con espacio de carga porque no lo van a tener. Y acá sí tenemos un problema porque tenemos que guardar esto y esto no nos cabe si usamos la tercera corrida de asientos. Por lo tanto, se lo van a tener que llevar en los pies. Bueno, tal como ocurre por el exterior, acá también hay un cambio en diseño, sobre todo en calidad percibida, en equipamiento, en la posición de los distintos elementos. Yo diría que este interior es muchísimo más sofisticado, muchísimo más refinado de lo que conocíamos en una X-Trail anterior, pero incluso me atrevería a decir que en casi cualquier Nissan, y eso se ha manifestado tanto en el nuevo Qashqai como en la nueva Pathfinder, o sea, hay un intento de Nissan de mejorar todo lo que es esta cosa tan sutil y a veces tan poco objetiva, tan subjetiva, como es la apreciación de calidad, de valor. ¿Dónde está el dinero que yo estoy pagando? Y bueno, en este auto uno lo aprecia en todas estas cosas. Cuando la X-Trail era tan plástica y tan, podríamos decir, un plástico de tipo más desechable, podríamos decir, hoy acá tenemos un auto que está muchísimo más refinado y que además, si ustedes me permiten, que es lo que yo normalmente hago, no hay crujideras, significa que estamos frente a un auto que además tiene una muy buena calidad objetiva de construcción. Bueno, todo esto, acá tenemos un tapiz de eco-cuero con prespuntes a la vista que se replican acá en las puertas y acá en la parte lateral de la consola central. Tenemos unas aplicaciones que son simil aluminio y también simil madera en esta parte de acá. Acá arriba tenemos un polímero, pero un polímero que es blando al tacto, toda la parte de arriba del tablero. Tenemos acá algo que a simple vista nos parece piano black, pero no es piano black, afortunadamente, sino que es un material que es como un negro opaco de mejor calidad, más grueso y que además tiene una especie como de textura tipo metálica, diría yo. Es muy bonito, me gusta muy bien, mucho como queda. Ahora, ustedes se recordarán que hace un tiempo también tuvimos, pasó por nuestras manos la Mitsubishi Outlander de nueva generación. Pues bien, ese auto es un hermano de este. Está construido sobre la misma plataforma, utiliza muchos de los componentes. Hay muchas cosas de este tablero que vimos en la Outlander y que estamos viendo acá, partiendo por la palanca, ¿no es cierto? Y la verdad que en aquel momento nosotros dijimos que era un muy buen upgrade y eso mismo lo traducimos acá. Acá hay un muy buen upgrade. Partamos de la base que estamos en nuestra versión topelina, ¿no es cierto? Pero esta pantalla, que en este caso es de 12 pulgadas para esta versión, es de 8 en el resto de las versiones, es un poco más pequeña, pero también está puesta en voladizo, también tiene un acceso directo desde acá. Todas las versiones vienen con un clúster digital de 7 pulgadas asociado a dos marcadores analógicos. Bueno, salvo en esta que tenemos un gran clúster de 12,3 pulgadas donde todo es digital. Y además en esta versión incorporamos un Head-Up Display de 10 pulgadas que está frente a nuestro ojo y que nos permite ver todo lo que tiene que ver con velocidad, asistencia a la conducción. Así que muy bien desde un punto de vista de la tecnología que la marca nos está incorporando. Por supuesto que estos tienen la conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos un puerto de carga inalámbrico acá, además de dos puertos USB acá y otros dos en las plazas traseras. Uno de los cambios principales que hizo la marca acá, no solo en términos de apreciación de calidad y de materialidad, sino que es incorporarle mucha versatilidad y funcionalidad. Por lo tanto tenemos esta típica consola que es un poco más alta y un poco más ancha y que nos permite ganar espacio acá abajo para dejar cosas. Y es un espacio muy grande, pero que además tiene la base como de goma. Por lo tanto uno puede dejar cosas y no se van a andar moviendo ni generando ruidos. Dos pasavasos muy grandes y acá tenemos una consola profunda donde caben muchas, muchas cosas, podemos guardar muchas cosas y además sirve como apoyabrazos. Espacio para poner botellas de hasta un litro y medio diría yo. Caben en las puertas, en ambas puertas. Además tenemos un portalentes acá en la parte de arriba y un pequeño espacio también por acá abajo. La verdad me ha gustado mucho la forma en que está diseñado porque yo siento que tengo todo orientado hacia mí. Voy sentado como una especie de cabina, bien rodeado con todos los mandos a la mano. Pero además tenemos muchas opciones para dejar cosas. Por supuesto que en estos niveles el volante tiene doble ajuste, ¿no es cierto? Es un volante totalmente nuevo, es un poquito más fino, está revestido en ecocuero. Y tenemos al lado de acá los mandos para el control crucero, el control crucero adaptativo que tenemos en este auto también. Y las funciones para las asistencias a la conducción y el teléfono. Y por el lado de acá podemos controlar la radio y todo lo que ocurre acá en nuestro clúster que es configurable, por supuesto, con la información que nosotros queramos. En esta versión también tenemos un gran techo panorámico de doble cara. Significa que tanto nosotros como la gente en las plazas traseras tienen vidrio sobre sus cabezas. Y en términos, insisto, de funcionalidad, todo está muy bien. Bueno, ya antes de ir a ver las plazas traseras, hablemos un poco del equipamiento. La verdad que de serie viene muy bien equipado. Todas las versiones vienen con seis airbags. Obviamente los frenos ABS, controles de tracción y estabilidad, el asistente de partida en pendiente, control de descenso, tenemos sensores con cámara, tenemos la pantalla de acá de 8 pulgadas, la del clúster digital de 7, freno de mano eléctrico y algunas asistencias a la conducción. Y luego finalmente tenemos esta versión exclusive, donde entre las cosas que se le agregan está el techo. Tenemos un sistema de audio Bose con ocho parlantes, esta pantalla de 12 pulgadas, el clúster de 12 pulgadas, el Head-Up Display. La verdad que mucho, un poquito más de equipamiento, más de refinado. Los asientos calefaccionados, delanteros calefaccionados y también con ajuste eléctrico. Hablemos un poco de la asistencia a la conducción, porque este auto viene, incorpora control crucero adaptativo, aviso de colisión frontal con detección de peatones, freno autónomo de emergencia, sensores de punto ciego, el aviso de cambio involuntario de carril y además con sistemas de corrección y el aviso de tráfico cruzado, entre las principales novedades del sistema Nissan Safety Shield. Y ahora sí, vamos a las preces traseras. Bueno, uno de los puntos principales de este auto es que se mejoró la habitabilidad, pero miren, por ejemplo, este es un punto muy relevante, la puerta abre en 90 grados. Lo que eso significa, no es que yo tenga más espacio para entrar, por supuesto lo tengo, pero esto funciona especialmente bien cuando uno tiene que instalar sillas de niños, ¿no es cierto?, los famosos huevitos para los recién nacidos. Este proceso se hace muchísimo más fácil, por lo tanto yo catalogo este auto como uno de los mejores para transportar niños en las plazas traseras, porque además tenemos los anclajes Isofix en ambos lados. Una vez ya sentados, en una posición bastante alta, pero aún así tenemos mucho espacio para nuestra cabeza y nuestras piernas, este asiento está un poco más adentrada, incluso lo que yo lo uso para manejar, yo diría que esté puesto para una persona de 1,75 m y todavía me queda más de una cuarta de espacio para la rodilla y además la posibilidad de meter los pies debajo del asiento. El respaldo tiene ajustes en distintas posiciones, ahí voy más recto, tengo la posibilidad también de ir un poco más recostado, por lo tanto es un asiento extremadamente cómodo para hacer muchos kilómetros. Lo que sí no me gustó es el mullido del cojín, encuentro que es un poco duro, tanto el respaldo como el asiento y yo creo que acá después de algunos cientos de kilómetros puede generar un poco de cansancio. No es lo mismo que este asiento, que lo encontré bastante más blandito que este que está aquí atrás. Por supuesto, plazas traseras tenemos salidas de aire, tenemos los mandos de la temperatura del climatizador, este es un climatizador de tres zonas, para el conductor, para el pasajero y también para las plazas traseras, y tenemos los mencionados dos puertos USB, solo para dejar detallado de que tenemos un puerto USB C adelante y uno atrás y puerto USB normal adelante y atrás. Ok, no son los cuatro iguales. Cinturones de tres puntas en todos los asientos y acá tenemos una particularidad que también la teníamos en la Outlandera, que este asiento, este apoya de brazo no es un apoya de brazo típico, sino que es un apoya de brazo que nos conecta con las plazas posteriores. Queda un hueco acá y nos permite, no sé, sacar cosas de la maleta o interactuar con las personas que vayan en la tercera fila. Y acá lo que tenemos son dos pozavasos y un lugar como para poner un teléfono, pero no mucho más que eso. Vamos a ajustar los respaldos en la misma posición. Otro detalle que tenemos es que como tenemos una tercera fila de asientos, este asiento de acá es deslizable y bastante. Por ejemplo, yo acá llego a quedar cómodo, lo eché lo más adelante que es posible, y luego vamos a ver cómo se manifiesta eso en las plazas traseras. Mientras tanto, para sentarnos aquí, tenemos un piso relativamente plano. Sí hay un túnel, es un túnel pequeño, pero recordemos que este es un auto que tiene tracción al wheel drive. Lo bueno es que si yo me siento acá, puedo poner los pies acá arriba porque es bastante ancha, o abrirlo y ponerlo acá al lado. Si yo abro las piernas, obviamente que voy a molestar a ambos pasajeros. Yo les dije que este auto tenía un metro ochenta y cinco de ancho, pero la forma en que están diseñadas las puertas, que son cóncavas hacia adentro, hace de que el espacio disponible acá sea bastante mayor de lo que uno pensaría con un metro ochenta y cinco de ancho. Yo diría que acá caben tres personas a lo ancho bastante bien, incluso personas como yo, obviamente que si me ponen a mí multiplicado por tres, no vamos a caber, pero personas un poco más flacas que yo. Y alguien como yo sí podríamos entrar perfectamente, incluso para una buena cantidad de kilómetros. Por cierto, este asiento, esta parte es blanda, esta parte es dura, pero yo diría que uno podría ser unos pocos kilómetros acá. Un niño que sea más flaco que yo, seguramente va a quedar mucho mejor sentado y mucho más cómodo. Ahora sí les voy a mostrar la tercera corrida de asiento. Bueno, la verdad que el acceso a la tercera corrida es bastante simple y se hace con solo una mano. Bueno, acá tenemos una palanquita que no solo te inclina el respaldo, sino que además desplaza hacia adelante el asiento. Me gustaría que fuera de una manera un poquito más automática ambas cosas, pero bueno, el acceso hay que tener cuidado, obviamente siempre con la cabeza. Y alguien tan ángel como yo va a tener algún problema para entrar. Bueno, me voy a poner acá, tal como les había dicho. Desplacé esta corrida de asiento hacia adelante para ver qué espacio queda atrás. Y aunque ustedes no lo crean, quepo. Yo soy bajo. Soy ancho, pero soy bajo. Y estoy casi tomando acá la cabeza y me están tomando las rodillas. ¿Qué significa eso? De que no son plazas extremadamente malas, como si lo eran en la extra anterior. Algo hizo Nissan acá para mejorar el espacio, quizás el anclaje de los asientos, o no lo sé, pero hoy yo quepo. En la extra anterior no cabía, en la Outlander tampoco cabía, sin embargo, tenemos un sistema bastante similar que había más apretado, en rigor, no era que no cabía. Yo no haría mucho kilómetro acá, pero a lo mejor para ir a la esquina, a un restaurante, a almorzar con mis amigos, puede ser de que yo me podría subir acá. Esto está pensado más bien en niños, en niños grandes, que no tengan que usar silla. A lo mejor de los 12 años hasta los 15 años, que sean un poco más bajos que yo, ¿no es cierto? Que van a caber acá y van a ir bien. Y miren, tiene una particularidad, el asiento está un poquito levantado, por lo tanto, yo puedo meter los pies ahí, que siempre ha sido un defecto de las terceras corridas de asiento, que no hay donde poner los pies, lo que te obliga a ir con las rodillas muy reclinadas. Yo al poder meter los pies, hace que mis rodillas bajen. Obviamente que al estar el asiento posicionado en este piso, ¿no es cierto? Que está un poco más levantado, el piso está más levantado, hace que uno no tenga todo el confort que se tienen en estas plazas. Sin embargo, yo diría que estas son unas muy correctas plazas, considerando que este es un auto de 4,7 metros del segmento C, no D, no es de los ASUV más grandes. Y sin embargo, se permite que gente vaya bastante cómoda. Miren, por ejemplo, los apoyacabezas que tenemos, son gigantescos y te permite de alguna manera hacerle una extensión al respaldo insisto, yo podría andar acá no para hacer muchos kilómetros, no para ir de una ciudad a otra, pero sí para moverme en casos de urgencia y todo eso. Y para hacer turnos de colegio, esto está perfecto para niños. Muy bien, con eso por Nissan. Esta cuarta generación de la Nissan X-Trail incluye como novedad un nuevo motor. Si bien tiene la misma disposición, es un 4 cilindros de 2,5 litros de la generación anterior, es un motor nuevo que tiene mejoras en términos de la fricción de los componentes, en términos de la eficiencia y también en términos de la potencia y par. Este motor eroga 181 caballos de fuerza y 245 Nm de torque lo que son, corresponde más o menos a 12 HP y 13 Nm más que la generación anterior. Está acoplado también a una nueva transmisión CVT, lamentablemente, y se ofrece con tracción delantera o tracción all-wheel drive. ¿Por qué digo lamentablemente? Básicamente porque me parece que el motor es muy buen motor, creo que es súper elástico y tiene toda la potencia y el empuje que requiere un auto de estos volúmenes y de estos pesos, pero la gestión de la caja CVT es como toda CVT. Ojo, esta caja CVT es infinitamente mejor que la anterior, que era realmente mala, era torpe, era lenta, no entendía qué es lo que estaba pidiendo el motor, creo que aquí hay un trabajo en la CVT para que esté un poquitito mejor combinada con el motor, lo entienda un poco mejor y sea capaz de dar una respuesta un poco más inmediata, sin embargo, sigue siendo una CVT, por lo tanto, es una caja que aletarga las respuestas del motor y siendo un motor con tan buen empuje, al final pareciera como que tiene que pedir permiso antes de entregar la aceleración que uno está requiriendo cuando pisa el pedal. Cuando uno anda tranquilito por la ciudad y no anda sin estrés, sin apuro, la verdad es que la caja funciona y además cumple con el objetivo de generar eficiencia y la verdad es que hay una mejora importante en eficiencia, yo tengo recuerdos de una X-Trail con consumos de 6 kilómetros por litro en ciudad, yo en mi recorrido hice un recorrido primero ultraurbano de alrededor de 40 kilómetros con cero autopista, hice un recorrido urbano, primero muy urbano con cero autopista de alrededor de unos 40 kilómetros, 50 kilómetros y el consumo me venía dando 7,5 kilómetros por litro. Ustedes saben, yo no soy suavecito para manejar, pero ese es un consumo 100% urbano. Luego le metí durante unos 50, 60 kilómetros adicionales, le metí mucha autopista, seguía andando también por ciudad, por supuesto, y el consumo se me fue a 8,5 kilómetros por litro. Lo que podemos decir es que un auto que pasó de 6, 6,5 kilómetros por litro a 8,5 kilómetros por litro, insisto, no son grandes consumos, creo que la eficiencia sigue siendo un debe todavía en Nissan, pero se mejoró significativamente, significativamente y eso tiene que ver con el nuevo motor y también con la nueva caja CVT. En carretera, 120 kilómetros por hora, anduvimos en torno a los 13 kilómetros por litro para que se hagan una idea, en un mixto general de toda nuestra prueba anduvimos alrededor de los 9,7 kilómetros por litro, casi 9,8, casi 10, lo que, bueno, cuando uno se compra uno de estos vehículos tan grande con un motor de 2,5 litros tampoco puede pedir mucho más, pero yo diría que punto débil de la parte dinámica hasta en la caja que es lenta, hace que todo sea lento y el consumo obviamente que no es todo lo bueno que nos gustaría hacer. Ahora, el chasis es significativamente mejor que lo que conocíamos en la X-Trail, se nota mucho más ligero y ofrece un confort de marcha muy sobresaliente considerando lo que teníamos. Yo tengo recuerdos de la X-Trail, la bien cuadrada de segunda generación y luego esta, la anterior que era un poquito más redondeada, que era bastante chúcara en la forma de comportarse, tenía mucho rebote, era un poco áspera en ciertas condiciones, obviamente cuando uno la metía en la tierra funcionaba extremadamente bien, esta en cambio tiene un foco súper puesto en el confort de marcha, es confortable siempre, la manejamos durante el lanzamiento por unos caminos de tierra bien áspero que la marca además había trabajado para hacer simulación de cambios de masa, ¿no es cierto? cruce de ejes, zonas de bumps, zonas con tronco y la verdad es que me sorprendieron dos cosas, primero, la capacidad de aislar el habitáculo de lo que pasa bajo las ruedas, primero, y segundo, la gran capacidad de articulación que tiene la suspensión, por cierto, suspensión independiente en los dos ejes, tenemos McPherson adelante, tenemos Multilink atrás, y la capacidad de articulación, es decir, de mantener siempre la rueda pegada al piso, inclusive cuando el chasis va puesto en diferentes posiciones, la verdad es que es algo que me sorprendió de muy buena manera, ahora, también tiene una muy buena capacidad de tracción, esta versión exclusive es la única de AWD y la verdad es que me sorprendió lo bien que tracciona, y estoy recordando no solo en esa prueba que le hicimos en tierra, bien suelto, sino que también cuando uno va circulando por autopistas en velocidad o en carretera en velocidad y toma algunas curvas, la sensación de aplomo de que el auto va traccionando súper bien las cuatro ruedas y va empujándote hace de que te dé una tranquilidad y una sensación de mucha seguridad, si bien no es un SUV de corte deportivo, es un SUV que tiene un enfoque mucho más puesto en el confort y también en ser capaz en el mundo 4x4, no por nada tenemos un despeje de 21 centímetros es capaz de entregarte mucha tranquilidad de que el auto va bien plantado va bien aplomado y no te va a hacer cosas desconocidas cuando uno lo prueba en un poquito más de velocidad me gustó el chasis me gustó la forma en que está configurada la suspensión SUV de confort a no perderse con eso no me gustó tanto la dirección encuentro que si bien creo que tiene mucha asistencia no se siente artificial creo que transmite un buen tacto al conductor pero me parece que está demasiado asistida sobre todo cuando uno la lleva en velocidad más allá que tenga una dirección de dureza variable ¿no es cierto? pero está bien dentro del paquete es una mejora absoluta respecto de lo que conocíamos en X-Train me parece hoy que este tiene una conducción más elegante más sofisticada de más alta gama que es un poco lo que vengo diciendo las mejoras hacen de que este auto tenga un posicionamiento para mi gusto superior en diseño en materialidad en equipamiento y por supuesto también en la forma en que se conduce insisto esta con una caja automática un convertidor de par sería espectacular una doble embrea y la CVT nunca me ha gustado pero a las marcas japonesas les gusta la CVT encuentran que son muy eficientes esta es una mejor CVT pero creo que este motorcito merecía una mejor caja y yo diría que el punto débil es ese el consumo y el resto creo que me parece son todas mejoras ahora es un SUV que te tiene que gustar la forma en que se maneja es confortable es blandito no va rebotando no va bamboleando y lo bueno es que te mantiene con una buena sensación de plomo en curvas en velocidad una última cosa la cabina muy bien aislada no hay ruido de afuera no hay ruido de aire de rodadura no hay ruido de motor bien aislado también signo de madurez de que es un auto que busca otro tipo de perfil de cliente bueno en conclusión la nueva X-Trail la verdad como dijimos todo nuevo y la verdad que nos gustó mucho yo diría que hay muchas más cosas que nos gustaron a que no nos gustaron lo primero es la plataforma es un auto mucho más elegante mucho más confortable mucho más sofisticado gracias a esta nueva plataforma también al nuevo motor al nuevo interior al nuevo diseño exterior hay un salto cualitativo entre esa vieja X-Trail robusta un poquito de un concepto más off-road más 4x4 a esta a pesar de que la marca dice que hizo más robusto el diseño ¿no es cierto? un poquito más agresivo yo encuentro de que se ve más sofisticada un poquito más de alta gama ¿no es cierto? hoy este auto vale más caro mucho más caro de lo que costaba la anterior pero de alguna manera se justifica por toda esta propuesta de valor de tener un auto de más alta gama por supuesto el motor me parece que está perfecto para este auto viene con paquete de asistencia a la conducción para todas las versiones viene con mucho equipamiento en todas las versiones la verdad y una conducción realmente destacada bueno ¿y qué cosas no nos gustaron? bueno yo creo que de todo esto nuevo que se le incorporó a la X-Trail creo que la transmisión CVT sigue siendo el punto débil desde un punto de vista de manejo porque si bien este es un muy buen motor tenemos una caja que también si bien es mejor que la CVT anterior sigue teniendo esos problemas de lentitud ¿no es cierto? de reacción de estar configurado como para que todo funcione un poco más lento no responde realmente rápido como uno le gustaría y eso a veces termina siendo frustrante cuando uno está en proceso de adelantar autos que pisa el acelerador la caja demora y el auto pareciera que no responde como que no tuviera fuerza y potencia y al final todo se se conjuga en eso tienes una buena plataforma tienes una buena suspensión tienes una buena dirección tienes un buen motor y resulta que la caja hace que todo esto no se sienta tan bien ahora ¿por qué esta caja? bueno porque la marca lo que anda buscando es eficiencia estos motores 2.5 nunca han sido muy eficientes esta versión es un poco más eficiente que la anterior y la caja lo que busca es que sea todavía más eficiente gaste menos combustible y yo diría que lo consigue a medias todavía estamos con consumos urbanos en torno a los 7.5 km por litro consumos mixtos en torno a los 9 km por litro y si bien dentro de todo este segmento no está tan disparado hacia abajo con los precios de los combustibles sigue siendo un consumo más bien pobre pero yo diría que todo lo demás es muy bueno personalmente creo que hay un salto cualitativo de producto en esta generación de la X-Trail mucho más grande de lo que hemos visto en las últimas tres generaciones de la X-Trail anteriores así que si es un producto recomendable especialmente para quienes necesitan una tercera corrida de asientos no de manera permanente pero si para ciertos momentos de su uso diario y eso sería si les gustó este video compártenlo dale like suscríbete a nuestro canal dale click ahí en la campanita entra a Facebook Autocosmos entra a Instagram Autocosmos síguenos en LinkedIn Autocosmos y por supuesto no dejen de entrar a www.autocosmos.cl porque ahí tienes toda la información de la Nissan X-Trail de la Nissan X-Trail E-Force y de todos los modelos que se comercializan acá en Chile nos vemos en la próxima ¡Gracias!